Partiendo con toda la familia de Lace, con toda esa gente bonita y hermosa que ahora nos está viendo y yo creo que desde ahora no esperes que las líneas se colapsen, no esperes que ya no puedas llamar sino que empieza a marcar los teléfonos porque mira hoy hay una puerta grande que se va a empezar a abrir y que mientras tú llamas estás accesando a esa puerta. Y bueno mi nombre es Esteban Acosta de Cartagena, Colombia y quiero hoy compartirte una palabra sobre las puertas que Dios va a abrir y vaya conmigo rápidamente al libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 12 versículo 5 dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sabes qué? Hubo un momento de la persecución en que los discípulos estaban siendo atacados, perseguidos por el Evangelio por predicar la palabra y en este momento habían matado a Jacobo a espada y Pedro estaba en la cárcel. Él estaba allí custodiado y dice la escritura que habían tres puertas que estaban separándolo a él de la salida pero la iglesia no cesaba de orar. Yo quiero decirte algo, cuando tú te conectas con nosotros, te estás conectando con la oración, cuando la iglesia ora, cuando enlace ora, cuando los miles de intercesores que ahora están recibiendo tu llamada y están orando vas a provocar milagros. Los milagros son provocados por la oración. Mira y hay algo grande que se avecina para ti. No puedes, escúchame esto, no puedes mirar ahora y no marcar. Corre a los teléfonos y desde ahora les aviso a Colombia, Guatemala, Chile, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Paraguay. Todos empiecen a conectarse. Escuche, y Pedro estaba en la cárcel y ahí vemos que necesitaba para salir de ahí que se abrieran las puertas y para accesar a una puerta necesitas una llave. Quiero decirte que hoy la llave es que tú marques los teléfonos. Cuando Pedro estaba allí, la iglesia estaba orando y sucedió lo sobrenatural. La oración provoca lo sobrenatural. ¿Sabes qué? Isaías capítulo 45 dice que el Señor va a abrir las puertas delante de ti y no se cerrarán. Hoy es tiempo de puertas abiertas. Y Pedro estaba custodiado, pero la iglesia estaba orando. Enlace está orando por ti. Cuando la primera puerta dice que Dios le habla a Pedro y se hable la primera puerta. Yo quiero hablarte rápidamente de la primera puerta que va a abrir Dios hoy y se llama la puerta de las finanzas. Sabes que esta pandemia, esta situación que golpeó al mundo entero, que muchos se quedaron encerrados, estuvimos sin trabajo, estuvimos sin construir, pero en medio de la escasez podemos ver la gloria de Dios. Estas situaciones te golpearon. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte que tú vas a recibir la puerta abierta de las finanzas. Todo lo que perdiste durante 2020 y parte de 2021 es tiempo de recobrarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios que te va a devolver lo perdido. Y la primera puerta será la puerta de las finanzas. Apóstol, tal vez usted está diciendo, mira mi casa se está perdiendo. Tal vez estaba hipotecada, no he podido pagar las cuotas. Hoy la deuda se convertirá en un milagro. Y escríbelo ahí donde estás. La deuda se convertirá en un milagro. La escritura nos dice, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, dice, dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Sabes? Una forma de accesar a una puerta es teniendo una llave. Y sabes que tienes la llave en tu mano. Tienes la llave en tu mano. ¿Cuál sería la llave? La llave es la oración. La llave es el voto. Vamos, mira, hay gente que dice, si en esta situación económica, ¿cómo yo voy a hacer un voto? Recuerda que en los tiempos de crisis es cuando más debemos dar. A aquella viuda que se le apareció el profeta, el profeta le dijo que le hiciera una torta cocida. Y sabes, lo que se restauró fue la economía cuando ella dio. Yo quiero llamarte la atención en este momento para avanzar a las siguientes puertas, que tú marques los teléfonos. Vamos a dar un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo de exaltación, un tiempo donde vas a levantar tus manos a Dios y vas a decirle, Señor, de mí, de mí, de mi milagro viene. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un voto. Recuerda esto, no necesitas el dinero, no necesitas el dinero, solo llama y haz tu voto. Sabes que la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. Y en esta puerta financiera, mira, yo estoy viendo casas que se van a pagar. Yo estoy viendo terrenos que Dios te va a entregar en tu mano. Yo estoy viendo personas que estaban sin empleo y Dios le va a devolver el empleo. Y no solo eso, tendrán sueldos mayores. Yo veo ascenso. ¿Por qué? Porque la puerta financiera se abre en este momento. Vamos a adorar a Dios y te voy a dar la oportunidad para que luego accesemos esta puerta financiera y a las siguientes puertas. Adoremos su nombre y démosle gloria en alabanza y adoración.